Para CAF, el desarrollo de la región está siempre vinculado a la gente, porque solo la gente puede producir cambios. El desarrollo significa no únicamente el crecimiento económico, la equidad social, la sostenibilidad ambiental, pero para ser realidad esos objetivos se necesitan instituciones. Y las instituciones están compuestas por profesionales, por personas que trabajan en diversas actividades. El programa de la CAF lo que hizo en mí fue reafirmar mi compromiso y mi vocación de servicio público. En ese programa pude entender que lo que sentía y lo que quería para mi vida era servirle a los demás. Hace 15 años CAF tuvo la motivación de crear unos programas de gobernabilidad y liderazgo para que una nueva generación de líderes de América Latina se pudieran formar y tener herramientas de gestión, pero a la vez también poder tener herramientas de conocimiento de los problemas de América Latina. El objetivo general del programa tiene que ver con cómo capacitar a los tomadores de decisiones en el orden público a tomar en cuenta en su proceso de toma de decisiones que no es posible tener éxito con una política si no está incorporado el pensar en el cómo voy a lograr apoyo tanto de los grupos de interés como de las bases. Pero hay un objetivo, vamos a llamarlo así, superior. Es el que se profundice la democracia, el que se tengan democracias con procesos de gobernanza en el cual todos los actores, como decía antes, sean tomados en cuenta y por otro lado que sean los procesos de gobierno más transparentes y que rindan mejores cuentas a la comunidad. El programa fue desarrollado por CAF y la Universidad George Washington en Estados Unidos y ya ha sido implementado en 13 universidades en 10 países. Nosotros no vamos a los países a colonizar, a decir cuál es el tipo de gobierno que conviene, cuál es la ideología que conviene, sino a transferir herramientas. Y en este sentido hemos sido cuidadosos de dos cosas. Primero, respetar la idiosincrasia, la cultura política y la historia local. Y en segundo lugar, algo bien interesante. Trabajamos mucho con casos prácticos que son incorporados por profesores locales. CAF busca poder impactar de manera positiva en el desarrollo de América Latina. ¿Por qué? Porque creemos firmemente que a las instituciones las hacen las personas. Entonces, con estos programas de capacitación les estamos dando herramientas de gestión y herramientas analíticas para poder gestionar mejor el día a día de sus instituciones. El programa me ayudó a profundizar la comprensión sobre los mecanismos de atención de la demanda ciudadana. Me abrió una ventana de oportunidades a permitir que sean los propios ciudadanos que se viven los problemas los que te propongan mecanismos de solución. Queremos que cuando salgan del programa, lo que uno dice el lunes por la mañana, cuando regresa a su unidad, tenga en sus manos una caja de herramientas, una caja de herramientas prácticas. Que sepan pensar estratégicamente. Es decir, no puede salir un egresado de nuestro programa que no sepa que el otro existe. Y que legítimamente existe. Entonces, en lugar de convertirse en un ring de boxeo, en una fuerza de choque, donde el uno quiere imponerse sobre el otro a fuerza de golpe, que gane el que juegue mejor estratégicamente. El programa lo prepara uno para los cambios, pero también para hacer los cambios. El enfoque de nosotros como gobierno del Ecuador ha sido una atención, una preocupación permanente de la satisfacción de nuestros ciudadanos. Porque hay una comprensión de que el Estado existe en la medida que sirva al ciudadano. Aprendí en la CAF que no hay que dejar de soñar un solo minuto. Aprendí en la CAF que los sueños se cumplen si uno se prepara, si uno se sacrifica y si uno trabaja en equipo.